este es el último vídeo de Chile en bicicleta debido a que como no íbamos de mochileo no tenía dónde cargar la cámara pero de todas maneras pudimos grabar las mejores secuencias desde lo que era de Ancud a Piñigüí no descansé a grabar de Chacao a Ancud debido a que nos tocó una lluvia tremenda y no tenía la carcasa de la GoPro así que nada que hacer pero no hay por qué angustiarse porque de todas maneras no va a faltar el día en que vayamos para allá y Chileno Errante va a grabar todo para ustedes así que sin más preámbulo pongámosle ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Fue una fuerza weá Los Moos solamente era por aburrimiento Porque el camino para allá era bastante... Bueno, no era aburrido porque los paisajes igual eran buenos Pero... ¿A quién no se le ocurre decirle Moos a una vaquita? ¿Suscríbete al canal? Si, que se va a un nuevo video. Probablemente y la ebte volvemos a un gráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá hay una super bajada. ¡Vamos! ¡Oh, que se puede! ¡Oh, que se puede! ¡Oh! 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 ¡Al fin! ¡Oh! 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 ¡Oh!